Hola queridos amigos, hoy me gustaría tocar un tema que ojalá pueda servir para sacar un poco de luz sobre esto del orgullo y la dignidad. Así que los espero en nada. Como comentaba, si hay algo que uno se confunde cuando empieza a descubrir todo este mundo de la psicointegración, de los conceptos, hay temas que no son tan sencillos de polarizar, entre si es blanco o negro, qué es lo correcto o qué es lo incorrecto, porque siempre hay matices, siempre hay grises de por medio. Pero me gustaría dar un ejemplo. Supongamos que estamos en contacto con una persona, ya sea a nivel que sea, a nivel personal, con un lazo directo, ya sea hermanos, primos, familia o amigos, o en el ámbito laboral inclusive, donde yo tengo un negocio o estoy trabajando en relación de dependencia o como sea, y se da una situación donde esa persona comete un acto que me molesta, yo me siento agredido. Entonces, desde el librito de psicointegración, si uno tiene dignidad, no va a ser cómplice de esa persona mirando para otro lado, sino que le va a hacer notar que a uno no le gusta, muy probablemente pueda plantear, aunque a veces no se puede, depende cómo es la situación, claro, plantear que hay algo que no me gustó, lo que está haciendo o lo que dice, que también tengo todo el derecho del mundo, no va a expresarme, de la mejor forma posible siempre. Entonces, vamos a suponer que se da un intercambio de ideas o de opiniones, termino molesto por la actitud de la persona y decido directamente no hablarle nunca más. Bien, esto que estoy comentando de una forma muy general, muy general, me lo dice una persona que conozco, pero que no está en nada del tema de psicointegración, no conoce nada del tema de psicointegración. Él me dice que tenía una carnicería hace tiempo y que una vez una clienta vino y le tiró la carne que había comprado sobre el mostrador diciéndole que no le gustaba, que no quería eso. Entonces, él le dijo que no vaya nunca más, que no la iba a atender. Y así fue, apareció la persona al otro día para comprar algo y directamente la echó. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Es dignidad o es orgullo? Y si me ocurre que podemos plantearlo, darle un contexto para poder decidir mejor si es dignidad y orgullo y darnos cuenta nosotros mismos. La dignidad tiene una característica. La dignidad es flexible. La dignidad siempre es flexible. O sea, yo voy a dar a entender a la persona que no me está gustando la actitud que está teniendo o lo que está diciendo. Y seguramente voy a argumentar por qué. Pero eso no quiere decir que esa persona, yo no la vaya a reconocer como persona el resto de mi vida. Ni que pueda llegar a tener otro trato. De forma impersonal, probablemente. Pero un trato, ¿no? Como cualquier otra persona. Como cualquier otra persona. En cambio el orgullo. El orgullo es taxactivo. Directamente se anula, se tacha a esa persona de por vida. Eso es el orgullo. Con el orgullo. No hay segundas oportunidades. Es una. Y se terminó. Y no hay más. Y a mí no me vuelvas a hablar. Y yo no te quiero volver a ver nunca más. Ese es el orgullo. La dignidad. La dignidad. Al no ser proveniente del ego. Siempre va a dar segundas, terceras oportunidades. Va a tomar en todo caso una distancia emocional suficiente para no estar afectado. Por lo que pueda decir o no esa persona. Porque ya vamos conociendo a la persona. Por sus actos los conocerás, dice. Bueno, es así. Entonces uno ya como que se protege. Cuando ve a esa persona, si es una persona muy reactiva o conflictiva o lo que sea, uno ya empieza a tomar distancias. Porque comprende. La dignidad nos permite poder comprender a la otra parte. No se trata de perdonar. El ego se ofende. Por eso el ego perdona. Cuando uno perdona, lo hace desde el ego. La persona que tiene dignidad, comprende. Comprende a la otra persona. Entiende que somos humanos. Entiende que podemos tener un mal día. O estar pasándola mal por algún motivo. O que simplemente esa persona es así. Procede mal en la vida. Entonces lo comprende. Lo comprende. Y trata de convivir. Con esa persona. Como con cualquier otra persona del mundo. Esa es la diferencia principal. Entre lo que es dignidad. Dignidad. Y lo que es orgullo. El orgullo es ego. Y como proviene del ego. Todo lo que toque a ese orgullo. Se va a tomar como algo de vida o muerte. Te acepto. O no te acepto. Y ya se terminó. No hay más. No hay grises ahí. Bueno. Ojalá que lo que comento sirva de algo. Para poder distinguir en el día a día. Esto del orgullo y la dignidad. Un gran abrazo para todos. Y gracias por escucharme. Un gran abrazo para todos. Y gracias por ver el video. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos. Un gran abrazo para todos.